Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. La misma expectación que se vive en Chile por los refuerzos que ColoColo traerá colmiras a la Copa Libertadores, se sienta en Colombia con el mercado de pases de Junior de Barranquilla. El equipo barranquillero confía en vencer al cacique para meterse entre los 8 mejores de América. Para lograrlo, buscan incorporar a un jugador que aporte mucha calidad al equipo dirigido por Arturo Reyes Montero. Se trata de Juan Fernando Quintero, talentoso volante que actualmente juega en Racing Club. Según informó el medio colombiano Fútbol Intacto, el jugador de 31 años desea regresar al equipo en el que militó el año pasado. El periodista colombiano Fabio Poveda indicó que hay señales de que el propio futbolista solicitó volver al Tiburón. Juanfer Quintero, jugador de la Selección Colombia que participó en el partido contra Estados Unidos, se ofreció a Junior. La semana pasada, Juanfer le escribió al directivo de Junior diciendo, Estoy listo para volver, reveló Poveda. Le ofrecen un salario top al actual jugador de la academia, quien el año pasado solo jugó 7 partidos con la camiseta del tiburón, dejando a los fanáticos con gusto a poco. Por esta razón, los hinchas no están completamente convencidos. ¿Saben que en Argentina no pagan tanto como en Junior? Junior es sinónimo de billete seguro y confiable, comentaron los seguidores del equipo colombiano. ¿Qué opinás de la llegada de Juanfer Quintero al Junior de Barranquilla? Será una tarea muy difícil para el cacique. La llegada de Juanfer Quintero